¡Suscríbete al canal! Un video sobre jóvenes promesas que seguramente saldrían en el próximo FIFA Y tuvo muchísimo apoyo ese video Tuvo más de 1000 likes, un montón de comentarios Opinando sobre el video, diciéndome futuras promesas Tuvo un montón de feedback Y por eso he decidido hacer un nuevo video de jóvenes promesas para FIFA 16 Si realmente os gustan estos videos Quiero que apoyéis muchísimo, muchísimo, muchísimo esta serie Quiero muchos likes Vamos a intentar llegar a este video a más de 700 likes Quiero que en los comentarios me dejéis Cómo puedo mejorar esta serie Y también futuras promesas para próximos videos Ayer subí un video, un pack opening Y no tuvo mucho apoyo Así que os voy a dejar por aquí en pantalla el video Y espero que paséis si realmente os lo veáis Porque la verdad es que iba un poco en cocao Y me divertí bastante en ese video Así que una vez dicho todo esto Vamos a empezar con los jugadores El primer jugador que os traigo hoy es Allen Halilovic Sin duda en los comentarios del último video Fue el jugador más pedido Con más demanda para esta serie Y como veis pues sería MCO Con 73 de media, 76 de ritmo, 79 de regate, 68 de tiro Y 72 de pase Creo que a lo mejor me he pasado un poquito con la carta Pero realmente también creo que el año que viene No va a estar en el Barça Va a estar cedido en un equipo de primera división De cualquier liga Y espero que se sea para que el jugador siga evolucionando Como ya sabéis, tremendamente joven 18 añitos Un jugador que también puede jugar en la banda derecha Como en la izquierda Es un jugador muy polivalente Pero se puede ver en sus videos Sobre todo si los vemos y tal En velocidad de regate Una calidad tremenda Es muy, realmente Es muy parecido a Messi Es un jugador que Pues tiene sus cambios de ritmo muy buenos Una, sobre todo una diagonal muy buena Con el balón en los pies No sé, es un jugador que me gusta un montón Y que realmente no es un jugador de correr para adelante Sino más de control de balón Más tal Y el Barça ha jugado este año un poco como centrocampista Creo que el Barça lo ha hecho muy bien con él Lo ha puesto en el Barça B Como decir, tranquilo Aún no eres una estrella Poco a poco te vamos a cuidar Te vamos a formar Y creo que es la mejor decisión Para un jugador tan joven Hay que cuidarlo Y todo el que ha tenido problemas Por ejemplo Una vez que lo cambiaron Y se enfadó Y se fue del campo Súper enfadado Creo que, bueno Hay que manejar ese tipo de actitudes Y creo que el Barça lo está haciendo muy, muy bien Con este chaval Todo eso en el FIFA Sería brutal Yo creo que tendría cuatro skills Realmente muy joven Ya sale en este FIFA Ya sale Pero es un plátano brillante Un poco feo Con 71 de media Todo eso Espero que en el próximo FIFA Salga como tengo en esta carta Y sea brutal El segundo jugador que os traigo hoy Iñaki William Sin duda Después de Jalilovic El jugador que más demanda Tuvo en los últimos comentarios Del primer vídeo De las jóvenes promesas Un montón de comentarios Prendiéndome Iñaki William Flipe Y dije Este jugador Hay que traerlo En el segundo episodio Como veis 72 de media Extremo derecho 91 de ritmo 70 de regate 67 de tiro 73 de pase 30 de defensa Y 70 de físico Este jugador este año Ha dado un paso brutal En el Athletic de Bilbao Se ha hecho prácticamente Con la titularidad En la extrema derecha Y hay que verlo jugar Para darte cuenta De lo bueno que es este hombre Físicamente es un tono O sea Corre como Usain Bolt Tiene la fuerza De Akin Fewa Y es listo como nadie O sea Tu ves a este jugador correr Y dices Pero como puede correr tanto Es Es tremendamente Hábil con el balón Y yo cuando lo vi Dije Hostia Jugar un jugador físico Este jugador A mi los jugadores físicos No me acaban de gustar Todo y que creo que Es bueno tener mucho físico Lo que creo que cuenta Muchos más es el talento Y a este hombre Lo ves y dices No tiene nada de habilidad Pero tras ver videos Tras ver partidos De este hombre He dicho Hostia Este chaval Tiene calidad Con los pesos O sea Tiene técnica Tiene habilidad Incluso tendría 4 skills Como sale en el FIFA Actualmente en el modo carrera Sin duda Repito Los jugadores físicos No me gustan Pero si tienes físico Y habilidad Él es un crack Y este chaval Muy pronto lo veremos En la selección española Porque ya está por la sub-21 Y se la está sacando En cada partido Con el de Tite Bilbao Espero verlo muy pronto Por arriba Y sin duda Espero que en el FIFA 16 Salga Porque se hará Una bestia parda Para la liga BBVA Y por último En el día de hoy Os traigo a Anwar Elgazi Este extremo derecho Holandés Que juega en el Ajax Como veis 74 y media También extremo derecho 85 de ritmo 80 de regate 72 de tiro 66 de pase Y 70 de físico Tengo que decir Que a este jugador Quiero que se merece 5 de skills Y lo vais a ver Por qué En los vídeos Como ya sabéis Yo en mis vídeos Suele hacer mucho caso A los comentarios Pero siempre le pongo Mi opción Como antes he dicho Jalilovic Y Iñaki William Son un poco Vuestras opciones Que he leído En vuestros comentarios Y el Gazi Es mi opción Para hacerlo Un poco rápido Opino que este jugador Es una especie De Gareth Bale O incluso Cristiano Ronaldo Físicamente un toro Muy rápido Pero muy habilidoso Una cosa que falla en Bale Es que a veces Con el balón Se lía un poco Porque con la derecha No sabe regatear Pero este jugador Si sabe regatear Este jugador Es una puta bestia Es rapidísimo Tiene un tiro Que lo tenéis que ver Es increíble Buscar vídeos de este chaval Porque vais a flipar Como le pega el valor También A la hora de pasar Es muy bueno La verdad es que El Ajax Tiene una cantera Como ya sabemos Increíble Y lo ha demostrado Con este jugador Como el Gazi También lo ha demostrado Como por ejemplo Con Kizna Y cada año Sacan un jugador diferente Y este año Para mi El que me ha enamorado Es el Gazi Repito Ver vídeos Es una cosa Monstruosa Y físicamente Es un toro Repito Es que es un toro Es que lo veis Y mide un ochenta y pico Es un jugador Que corre un montón Que es que le pega Al balón Que dices La madre que lo parió Que usted lo ha pegado Y es un chaval Es un chaval Que no tiene ni ventañitos Espero que en el próximo FIFA salga En este ya salga Ya sale Pero si sale Seguramente saldrá de oro Todo y eso Yo opuesto Porque sea plata Porque realmente Es que quiero que sea plata Porque creo que será Aún mucho más especial Y bueno chicos Estos son los tres jugadores de hoy Si os ha gustado el vídeo Espero que lo apoyéis Repito Espero mucho feedback El último vídeo de esta serie Tuvo un montón de comentarios Así que en este vídeo Quiero un montón de comentarios Un montón de likes Y si os gusta mi canal Que os suscribáis Porque os aseguro Que valdrá la pena También repito Reto 700 likes Espero mucho Mucho apoyo Repito Sé que soy un poco cansino Pero quiero que mis vídeos Sean bien recompensados Y creo que este vídeo Lo merece También como ya sabéis Antes he dicho Que ayer subí un vídeo De los Tots Así que quiero que os paséis Os lo voy a dejar en pantalla Con un clip Podréis acceder a él Así que ir al vídeo Porque realmente vale la pena Y también apoyarlo con vídeo Como sea Comentarios Likes Lo que sea Todo me vale Todo lo que sea feedback Me vale a mi Así que nada más chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Muchos quieren imitarnos Y no saben imitarnos Y no saben Que jugar contra nosotros Es como tirar del cable PRA Dale a like cabrón Es el placo un vuelo GG